Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana de retos educativos que estamos haciendo los profesores con la idea de que tú puedas acceder a diferentes contenidos que tuviste durante el ciclo escolar y practicarlos de manera de actividades o juegos para los cuales vamos a tener que utilizar esta página que se llama EducaPlay y la cual vamos a estar viendo en una serie de tutoriales en los cuales te voy a estar explicando cómo es que se realizan estas actividades dentro de EducaPlay chicos, lo primero que tienen que hacer es acceder con su cuenta institucional ya que le vamos a dar continuidad con Classroom y con Facebook entonces es importante que las ligas que tienes ahí pues vayan poniendo porque aparte les da su calificación ¿sale? Esa es una parte importante y la siguiente es que tenemos 14 diferentes actividades dentro de EducaPlay entonces lo que voy a hacer es estarte explicando cómo es que se realizan cada una de estas actividades en esta ocasión vamos a empezar con la de adivinanzas yo ya tengo aquí un juego o una actividad ya preparada como te puedes dar cuenta es muy importante chicos que cada vez que tú realices la actividad leas con atención lo que te está pidiendo ¿sale? vamos a hacerla y vamos a ir leyendo personajes históricos en la figura aparece un personaje histórico usa las pistas para adivinar quién es el personaje gana el que use menos pistas tenemos como tiempo máximo 1 minuto 20 y solamente tenemos dos intentos esta parte es muy importante chicos porque en algunas actividades te pide que escribas de manera correcta la respuesta que tú estás poniendo ahí si utilizas minúsculas o mayúsculas pues obviamente se va a ver el resultado afectado si no lo haces de forma correcta ahorita te voy a explicar porque yo hice varios intentos para que tú puedas checarlo le voy a dar comenzar y bueno así de entrada yo no puedo distinguir de qué personaje habla entonces voy a pedir una pista y dice fue un militar pido otra pista llegó a méxico procedente de cuba no todavía no sé quién es le pido otra pista y le fue concebido el título del marqués de marqués del valle de oaxaca seguramente tú ya sabes de quién se trata entonces vas a escribir la respuesta como te puedes dar cuenta yo puse varias opciones pero lo importante es escribirlo de forma correcta entonces voy a escribir Hernán Cortés que es el que yo ya tenía aquí sale pero con acento se fijan y le vamos a dar comprobar enhorabuena ha superado la actividad personajes históricos muy bien me dice que saque 68 puntos y que tú lo hice en 43 segundos y tuve en un solo intento lo pude realizar si se fijan en cada vez que ustedes terminen la actividad les van a dar las posibles respuestas te puedes dar cuenta que está escrito con mayúsculas y minúsculas con los acentos de forma correcta si hubieras puesto Cortés también te lo hubiera puesto correcto yo como hice varios intentos con mayúsculas y se me fue por ahí un acento me marcaba mal sale este es el primer ejemplo que quería que vieras y bueno obviamente si quieres volverlo a jugar pues le das clic en volver a jugar puedes superar tu marca puedes mejorar tus puntos chicos vamos a irnos a la siguiente esta es otra adivinanza que habla acerca de las emociones en la imagen encontrarás una de las emociones más importantes adivina de cuál se trata pide una pista para lograrlo aquí también nos está diciendo una pista para que podamos comenzar mayúsculas y minúsculas y los acentos ok tengo tres intentos y tenemos un tiempo de 1.20 le doy comenzar y vamos a pedir la pista de hecho si no pides una pista no te deja poner el comprobar dice tu corazón se siente acelerado respiras muy fuerte te sientes con gran energía ya tienen idea de qué emoción se refiere no piensas con claridad no pues yo ya sé cuando no pienso con claridad es que estoy enojada entonces tengo enojo enojo es una emoción enojo le voy a dar comprobar y dice enhorabuena ha superado la actividad muy bien chicos ya vieron aquí tuve 64 puntos en un tiempo de 29 segundos y en un solo intento como se pueden dar cuenta cada vez que nosotros vamos pidiendo pistas nos vamos dando cuenta y la imagen se va aclarando de manera en que puedes ir encontrando la respuesta correcta sale es muy importante que hagan ustedes estas actividades con muchas ganas con la idea de que puedan este tener pues un repaso general de lo que hemos estado viendo muchas felicidades chicos éxito en estas nuevas actividades échenle muchas ganas nos vemos la próxima vez